Anoche recibimos el premio por la contribución que la Fundación Asindar hace a la sociedad en lo que es educación de calidad. Este fue un premio de la Cámara Americana, AMCAM, que llevó a cabo su 24ª cena anual en donde reconocen a las distintas empresas y organizaciones por su contribución en la sociedad y en los distintos criterios. Así que bueno, Fundación Asindar ganó el premio por el trabajo en educación. Así que imaginate el orgullo que tenemos. No, sin duda. Y cerrando, la verdad que un año de a poco, inmejorable podemos decir. Fue un año de mucho esfuerzo, pero bueno, se ve el compromiso que siempre tenemos en estos temas y cómo los vamos llevando adelante, la gestión, sobre todo lo que hacemos en Villa Constitución desde Fundación. Así que prontamente incluso estamos con la reunión con la comunidad en donde invitamos también a los distintos referentes para compartir todas las acciones que llevamos adelante, cómo las cómo, cuándo y cómo se llevaron adelante. Y bueno, en este caso, cerrar este año con este reconocimiento es una gran satisfacción. ¿Ya se piensa en el 2023, Andrea? Obviamente, ya tenemos el plan de trabajo 2023. Así que bueno, así estaremos y lo iremos contando en la medida que vayamos subiendo y la que la agenda lo permita. Bien, bueno, hubo muchas actividades, ¿no? Jacatón, bueno, chicos de escuelas técnicas que han formado parte de prácticas y demás. Sí, distintos talleres de robótica que se llevaron en la ciudad. También hubo actividades relacionadas con crédito fiscal. También, y quiero recalcar que este año la Fundación Asindar cumplió 60 años y entonces a partir de ahí también se llevó adelante todo lo que sea una campaña en donde hay distintos referentes de la ciudad de Villa Constitución que van contando su experiencia y cómo Fundación Asindar tuvo impacto positivo en su vida. Así que han ocurrido muchísimas cosas a lo largo de este año de las cuales tenemos mucho por celebrar. Por último, ¿qué mensaje se les deja a la gente, Andrea? Mensaje es, la verdad que nosotros tomamos lo que es la educación como eje de la transformación social y vamos llevando día a día ese granito de arena principalmente en lo que es la comunidad de Villa Constitución. Trabajo con estudiantes, con docentes y bueno, una gran satisfacción de poder hacerlo con esta comunidad que nos recibe y que nos trata como un vecino respetable y actor importante de la comunidad. Así que gracias por esto. Para cerrar, ¿algún agradecimiento en el marco puntualmente de esta distinción recibida? Gracias a la Cámara Americana y al jurado que participó de la misma y que son académicos de las distintas universidades del país. Así que más que agradecidos. Y por la gestión diaria al equipo de Fundación Hacienda.